Damián Benedic, profesor de Educación Física, integrante del Programa de Coordinación de Enfermedades Crónicas en los Transmisibles de la provincia de Entre Ríos. Nos entendemos por actividad física a cualquier movimiento voluntario del cuerpo realizado por los músculos que requiera de un gasto de energía extra. Es decir, alguna actividad que nosotros realicemos, como puede ser caminar, andar en bicicleta, salir a correr, a placer al perro, etc. Gracias por ver el video.